Hola, bueno pues seguimos aquí transmitiendo en vivo desde el periódico El Mañana, en horario Tamaulipas. Vamos a enlazarnos con Ruth, nos está diciendo que ya es momento de dejar las instalaciones, se va a quedar Rafa, entonces claro que para ella es un gusto haber estado con nosotros, quiere despedirse de los usuarios que nos están viendo en este momento, nos va a dar el último reencuentro de ella sobre el YETAM, lo último que vio, lo que está pasando en este momento, así que vamos a esperar que se comunique con nosotros, nosotros seguimos aquí, son las 4 con 28 minutos, ya está ella lista, entonces vamos a comunicarnos con ella. Hola Ruth, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ves, Ruth, las últimas noticias ahí en el YETAM, donde tú te ubicas, aquí en Nuevo Laredo? Bueno, pues el presidente, yo en el YETAM nos estuve diciendo que la gente se le tiene, pero es muy muy tranquila, no hubo ninguna incidencia, no sé, que fuera muy importante, ya sabes, es lo típico nada más de, no hay duda referente a los lugares donde se votan, personas que quisieron votar, pues, porque ya no, ya no tenían validez, fueron solamente de país, pero lo que fue la semana de la semana, los tuvimos muy tranquila y pues, lo sabía, no hubo dos horas para, para que la gente salga a votar. Ok, pues qué bueno que como quiera ahí el mañana estar pendiente de las dudas de los neolaredenses, verdad, que estemos ahí apoyándolos, nosotros simplemente somos un medio de comunicación que, este, que quiere informar al pueblo lo que está sucediendo. Oye, veo por ahí que tienes a Martita, Martita, no sé si quiera, la van a entrevistar. Sí, sí, mira, Martita, yo estoy aquí apoyándonos y pues también, pues, también, desde este momento se lleva a cargo aquí de la condición, junto con Marta, porque tienen que estar ya en una, dos horas, más o menos, dos horas y media de fiesta, van a llegar las boletas y van a empezar con el compre, entonces ellos van a estar aquí en la parte más importante de los que se seleccionan estos son los resultados. Sí, sí, claro que sí, aquí estamos ansiosos ya de que empiece el conteo, este, es un momento muy importante para la ciudad, para el Estado, elegir, este es momento de elegir, es momento de actuar, es tiempo de que la voz del pueblo se alce y emita su voto. Invitamos a todos los adolescentes a que lo hagan, hay muchos que no han ido, este, entonces les pedimos que vayan, no sé, alguna otra información que nos tenga, Ruth. Bueno, Ruth, muchas gracias, muchas gracias por toda tu información, todas tus horas de trabajo, sabemos que has estado ahí desde muy temprano, altas horas de la mañana, este, has estado ahí al pendiente, informando a todos, a todos los que nos visitan, todos los que nos están viendo, este, agradecemos tu comprensión, tu apoyo y cualquier cosa seguimos en contacto. Claro, si se la viene más respuesta, nos contactamos nuevamente. Bueno, como ustedes ya lo vieron, el IETAM todavía está un poco tranquilo, estamos esperando que lleguen esas, esas urnas para el conteo y mientras tanto aquí nosotros seguimos al pendiente con toda la información que, que estaba sucediendo, verdad, a nuestro alrededor. No sé, ¿algo que quieran comentar? Bueno, pues más que nada también ya estamos ansiosos de que empiece el conteo, realmente, este, va a ser un movimiento yo creo que, que muy bueno, entonces, pues esperar, esperar a recibir más información, este, de nuestros compañeros Rafa y Martita que van a estar allá en la IETAM y pues, junto con ellos vamos a estar alimentando esta información para que ustedes, este, donde nos estén viendo, que se queden conformes y, y pues no, no sea necesario tampoco de que se esperen tanto el día de mañana. Aquí con nosotros ustedes van a tener la respuesta al minuto de que den el candidato, van a tener aquí la respuesta. Así que, por favor, estén con nosotros, no hay otro más, otro sitio más donde ustedes se pueden enterar más rápido que aquí, en el mañana. Así que, también los invitamos, si ustedes quieren ir, quieren, gustan venir aquí a las oficinas a, a, pues a darnos una entrevista como ciudadano, pueden venir, las puertas están abiertas, aquí en el periódico de mañana, Perú y Juárez, este, bien recibido se les va, se les va a atender aquí, entonces, pues, aquí con nuestra compañera Magali que va a estar, este, pues, dando, ella es la que prácticamente va a dar la noticia de quién va a ser el ganador, entonces, pues, realmente muchas gracias por, por estar con nosotros y esperamos y, y les, les haya gustado la información que nosotros, este, con mucho gusto les, les estuvimos dando. Sí, pues, yo quiero invitarlos que a partir del día de mañana ya va a salir el ganador para, este, para que mañana muy tempranito salgan a comprar su periódico, igual a los suscriptores salgan ahí, va a estar la respuesta, el representante, los que nos van a representar, este, por quien usted votó, ahí va a estar mañana en el periódico, a primera hora. Y, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron ahorita, pues, muchas gracias, estuvimos aquí desde muy temprano con ustedes y, pues, fue un gusto estar con ustedes, vamos a estar todavía que un ratito más acompañando a nuestra compañera Magali, igual no nos quisiéramos ir, pero también tenemos que ir a votar. Y, pues, muchas gracias. Estamos aquí, son las 4.33, vamos a estar aquí, a dar corte unos minutos y en unos cuantos momentos estaremos con ustedes. ¡Chao!